Tras la conclusión de esa investigación, que involucra acusaciones recientemente reportadas que datan de varias décadas, la Junta revisará prontamente los hallazgos y tomará las medidas apropiadas, agregó, además, la nota detalla que las versiones sobre Mumbe se conocen en medio de una disputa legal de la compañía e indica que, mientras el litigio continúa, el equipo de administración de CBS cuenta con el apoyo total de los miembros de la Junta, siguiendo la tónica de The New Yorker, Farrow declinó en un mensaje en Twitter ofrecer alguna declaración sobre el tema, No comento sobre reportajes que no he publicado, afirmó Farrow en un texto que inició con la aclaración de que se trata de un «rápido recordatorio», añadió, sin dirigirse a nadie en particular, que si han leído acerca de su trabajo a partir de fuentes secundarias, a menudo no tendrán la historia completa o correcta, especialmente en casos en los que las partes tienen un interés en minimizar o darle la vuelta de algún modo, tras conocerse las alegaciones y la respuesta de CBS, las acciones de la compañía perdieron un 6,12% en Wall Street al cierre de la sesión bursátil. ¡Gracias!